Música Arriba arriba esos ánimos que ya hay empezó tu programa favorito, Impacto Positivo, el programa de superación y crecimiento personal que transformará tu vida de una manera positiva. En nuestro programa de hoy te estaré enseñando la importancia de los decretos manifestados con el poder de la palabra. También verás parte de mi video con la afirmación cantada, el dinero viene a mí con facilidad de mi propia inspiración al ritmo de un sabroso merengue. También estaré entrevistando a la exitosa actriz mexicana Nadia Escobar, un maravilloso ser humano quien compartirá con nosotros una de las tantas historias de superación personal que esta gran mujer tiene. Así que quédate conmigo porque sé que vas a disfrutar en grande del programa de hoy. Esto es Impacto Positivo. Vamos al tema. ¿Qué es un decreto? Algo muy importante, así que vamos a ver. Un decreto es la repetición de una serie de palabras que al formarse generan la energía necesaria para que nuestro subconsciente conecte esa idea o pensamiento con la ley universal de causa y efecto. Al repetirlo con frecuencia, el decreto activa la ley universal de la atracción, convirtiendo en realidad todo lo que deseas. Con el simple hecho de pensar y repetir ciertas frases, lograrás crear un decreto y comenzar el cambio en ti mismo. Un decreto es como una semilla que tú la siembras, la riegas, la riegas y la sigues regando y al tiempo da su fruto. Recuerda, no te desespere, todo tiene su tiempo. Yo elijo hacer mis decretos cantados, ya que son más divertidos e impactan la mente y el subconsciente más rápidamente. Y de eso se trata, de impactarnos, ya que eso eleva nuestra vibración y podrás manifestar ese decreto más fácil y rápidamente. El decreto debe hacerse con fe, primero Dios, y escribirlo grande en un papel y ponerlo en un lugar donde sea visible para ti. Debes tener pasión al decirlo y dar gracias constantemente y visualizar lo hecho. Algo que hace que tu decreto se manifieste más rápidamente. Es sentir la alegría en tu corazón que ya está hecho. Esto es sumamente importante. ¿Cómo nos beneficiamos de un decreto? De una manera muy positiva, por supuesto. Comenzamos a apreciar que la vida es más bella, nuestra autoestima sube automáticamente. Comenzamos a sentir una sensación de gozo y plenitud. Vemos las experiencias que vivimos por muy duras que sean como lecciones y aprendizaje y no como fracaso. Pues anímate. Todos los decretos deben ser acompañados con la fuerza y la autoridad de la palabra. Tengan a mano lápiz y papel y vamos a crear algunos decretos para la salud, el dinero y el amor. Así hago mis decretos y créeme, siempre me funciona aunque tenga que esperar. Lo primero que hago es que escribo en grande, gracias Padre que ya está hecho. Yo decreto aquí y ahora. Hacer reinar este año el amor, la salud, la paz, la alegría y la prosperidad en mi vida. A través de mí soy felicidad y alegría. Soy amor y por eso el amor me rodea. Yo decreto aquí y ahora que ya llegó el amor perfecto y único que me colmará de felicidad. Yo soy paz y armonía. La vida me premia y me proporciona gozo y felicidad y doy gracias por ello. Y así es. Haz estos decretos antes de acostarte y durante el día repítelos en diferentes momentos hasta hacerlos realidad. Y ahora vamos a ver mi video, El dinero viene a mí con facilidad. Y si quieres bajar mi música, puedes bajarla en las tiendas digitales o en mi página web, daisyseara.com. Disfruta este video, que es una afirmación muy pero muy buena para traer dinero a tu vida. ¡Eso! El dinero viene a mí con facilidad. Cántalo para que lo logres. Sigues diciendo que todo está mal, como las cosas las vas a arreglar. Únete ya a cantar conmigo, mi canto positivo, con la fe y un gran optimismo. Podemos hacer un mundo distinto para cambiar tu situación. Oye el consejo que te doy. En vez de decir que las cosas están mal, declara esto y triunfará. El dinero viene a mí con facilidad. Así, el dinero viene a mí con facilidad, en una forma ética. Agradable y segura. Lo que sale de la boca tiene poder, ten cuidado como tú hablas, declara ya lo positivo y abrirás todos tus caminos. Si tú no quieres estar triste, escoge bien lo que tú dices, decide decantar mi canto y cambiarás tu lamento y llanto. En vez de decir que las cosas están mal, declara esto y triunfarás. El dinero viene a mí con facilidad, viene a mí con facilidad. El dinero viene a mí con facilidad, viene a mí con facilidad. Con facilidad, con facilidad. Viene a mí con facilidad. El dinero viene a mí con facilidad. Viene a mí con facilidad. El dinero viene a mí con facilidad. Viene a mí con facilidad. Con facilidad, con facilidad. Viene a mí con facilidad. Enfócate en declarar lo que deseas Y lograrás lo que tanto anhelas Inicia el cambio Tu grupo favorito Impacto positivo Repite conmigo Dinero, 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 dinero Ven a mí con facilidad El amor, el amor, el amor, el amor Ven a mí con facilidad La paz, la paz, la paz, la paz Ven a mí con facilidad La salud, la salud, la salud, la salud Ven a mí con facilidad Todo lo bueno, todo lo bueno Ven a mí con facilidad Que viene a mí con facilidad Ven a mí con facilidad ¡Gracias!